Oscar Zampallo en compañía de otros ambientalistas del puerto petrolero se manifestaron a la entrada de expo-eventos donde se está llevando a cabo el debate de la Comisión Quinta del Senado para pedir que no se siga realizando la extracción de hidrocarburos porque según ellos esto causa fuertes daños al medio ambiente. Encontramos aquí en la entrada de expo-eventos queriendo ingresar al debate de la Comisión Quinta, de la Cámara de Representantes pero la policía en su discrecionalidad no nos deja ingresar debido a que nos estamos manifestando en contra del fracking. Nosotros en el Magdalena Medio nos preocupa la dictadura mineroenergética que se está imponiendo desde la Corte Constitucional, desde el alto gobierno y la voz tiene que ser escuchada, ya están restringiendo las consultas populares, ahora nos quieren amordazar para decirle los impactos y las contaminaciones de este tipo de técnicas. Los protectores ambientales aseguran que el primer recurso afectado con esta práctica es el agua y por ende la vida de todas las especies vivientes estarían en riesgo. Estamos aquí para decirle a los honorables representantes que no estamos de acuerdo con ese tipo de técnicas, que los impactos a la salud, los impactos a la naturaleza, los impactos sociales son incalculables y no queremos este tipo de desarrollos. La biodiversidad, el agua van a ser las primeras víctimas, entonces esperamos que Ciro y los demás representantes a la Cámara tengan una posición decente, una posición que defienda los intereses de los barranqueños y de los habitantes del Magdalena Medio. El mensaje de esta comunidad es muy claro y es decir no al fracking en la región.